Bueno amigos, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, eh... Vamos a darle un poquito más a Ori, ya nos va quedando bastante menos Yo diría que... 8 capitulillos más De 20 minutillos 15, por ahí, quizás Este completo el juego Sí, va tardando bastante en cargar Porque estoy renderizando un par de cositas Pero no pasa nada Iniciamos partida, ya tenemos el 72% Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Va saliendo la cosa Y nada, nos quedamos Nos quedamos en que el búho Lo matamos supuestamente con la luz Porque la luz defendía algo Patatín, patatán Toda la historia, ¿vale? Entonces, estamos aquí ahora, ¿vale? En la que el búho quiere venir a por nosotros Vale, ¿qué viene a por nosotros? Hay que fractar más veces Hola, buenas tardes Hombre, menos mal Bueno, eh... Perfecto Perfecto Ahí estamos Bueno, vamos a ver No nos deja Parece que no nos deja Guardar Vale, pues Vamos a ver Ahí Perfecto Perfecto Y vamos Hostia, qué susto, ¿no? Eh, bueno Eh... Aquí estamos A ver qué ocurre ahora Pelea hoy por vivir mañana Apenas logramos escapar De su carga de esta vez ¿Está claro por qué nos está cazando? Curso lo está protegiendo a su hijo Pero recuerda, Ori Que el elemento del calor Es el último que debes encender Buscamos la piedra solar En lo alto del paso Debe flotar con los vientos Pues ellos nos mostrarán el camino Vale Perfecto Venga, pues A ver qué tal Hola Vale Eh, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y dónde estamos nosotros? Vale Aquí Bueno, pues A ver qué tal Vale Vale Pues Seguimos subiendo Vamos a seguir subiendo Para arriba Ahí habrá algo Vamos a ver qué tal Guardaremos Ah, no solo es un mapa Vale Y pues nada Seguimos Vamos a guardar Vale Vamos a guardar De nuevo Vamos a ver si aquí hay algo No hay nada Seguimos Vale No Vamos a dejar abierto Vale Vale Me complica la vida Cuando realmente Podríamos subir Ya que hay viento Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver por aquí Eh, hola Quiero coger eso No me deja Pues no sé Qué ocurre Así que Vale 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 Eh Vamos a ver A ver qué hay por aquí Vale Vale Vamos a guardar Y vamos a Seguir Subiendo Ya que Tenemos que llegar Arriba del todo Vale Vamos a intentar mirar Por la derecha Vamos a ver Eh, baila tela, tío Me cago en la puta Vale, nada, venga, para arriba Bueno, pues aquí Vamos a guardar Eh No, efectivamente Vamos A probar, no, me da a mi que no Me da a mi que hay que ir a hierro por el otro lado Era obvio, había un huequecito, pues nada Entramos Guardamos Vemos a ver si por aquí hay otro hueco Seguimos subiendo Venga Mátame Vale Guardamos de nuevo Así nos restauramos la vida Vale Bueno Hace falta cuatro Los rellenamos Y vamos a ver Que hay por aquí Guardamos Tío Cuando quieras Haces el doble Exacto, eh Muero, ¿no? Voy a morir Voy a morir Vale Perfecto Perfecto No tenemos piedrecita No tenemos piedra Pero parece que arriba Sí Hay Vale, pues Vamos a solucionarlo En un momento Eh ¿Por qué me ha matado Tío? Perfecto Solucionado Ya hemos cogido la piedra Y vamos a ponerla Pues está Se nos habilitará Ahora El mapa Hombre, por Dios Más cositas, ¿no? De loco, tío Puf Bueno, pues Vamos a ir cogiendo Todas estas piezas Ya que servirán Para abrir Puertas Manda huevo Vaya por Dios Hombre Con la tontería Venga Venga, hombre Con la leche Vale A ver ¿Qué hay aquí? Vale Eh Hay otro más Por allí debajo Vale Vale Vamos a A ver ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué pasa, joder? ¡Qué flipo, tío! Lo que os digo Siempre ellos Muchas veces Los putos controles Son, vamos La hostia ¿Qué pasa, joder? Ahí ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Gracias! Me va a matar Es que lo veo Es que se nota, tío Es que se nota que no le quito nada Es que el desarrollo de habilidades El desarrollo de habilidades Lo he hecho mal Coño Me voy a pirar de aquí, tío Otra vez Otra vez con el gallitito Otra vez con el candillo de los huevos Qué flipo, tío Es que los controles muchas veces son una puta mierda, hombre No, 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 no Voy a guardar aquí tío A ver si ahora Vale Pues a ver si vamos por arriba Vale, perfecto Vale Perfecto, vale Pues entonces Vamos a tener que subir Vamos a tener que subir Para coger Otro más Ahí está Perfecto Pues ya tenemos Casi todo Cogido Y hoy me mata ahora Y me caga con tu muerto Pero básicamente vamos Voy a guardar Porque veo que muero tío Veo que muero Y me cago ya En toda la madre Que parido Para ni que ya Y yo Pero yo sé de dónde ha salido Cojones Y que hago Pero es que no puedo subir más ¿No? Necesito llegar Supuestamente aquí Pero no hay manera Ahí estamos Hombre Espabila tío Espabila Y yo Perfecto Vale Hago esto también Y abro la entrada Vale Esto Esto Me parece a mí Que aquí puede haber algo Y efectivamente Lo hay Fijaros bien Aquí abrimos Esa entrada Para coger Más Luz Vamos a guardar Que la cosa Va bien Vale ¿Y cómo subo ahí? No puedo Vale Quizás 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 Vale Ahí tenemos Argo No podemos No No podemos Bueno Pues vamos a guardar Vamos a abrir el árbol De la Vamos a ver Que tenemos aquí Por último Que defensa superior Requiere Reduce el daño Que infligen los enemigos Sí Nos va a hacer falta Porque Vale Maestro del alma Perfecto Pues Vamos a Seguir un poquito más O no Vamos a dejarlo aquí Que no quiero tampoco cargar Mucho el tema Y nada amigos Lo dicho Vamos avanzando Poco a poco Y ya iremos Viendo a ver Que tal va la cosa Vale Así que nada No creo que quede mucho Para acabar el juego Porque tenemos que estar A puntito A puntito De 5 capítulos más 20 minutillos Nada Una horita más Dos horitas como mucho de juego Así que nada Espero que os estéis gustando Y ya sabéis Manitas para arriba